tercer domingo de cuaresma del evangelio de juan 2 13 25 se acercaba la pascua de los judíos y jesús subió a jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes ovejas y palomas y a los cambistas sentados y haciendo un azote de cordeles los echó a todos del templo ovejas y bueyes y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas y a los que vendían palomas les dijo quitad esto de aquí no convirtáis en un mercado la casa de mi padre sus discípulos se acordaron de lo que está escrito el celo de tu casa me devora entonces intervinieron los judíos y le preguntaron qué signos nos muestras para obrar así jesús contestó destruid este templo y en tres días lo levantaré los judíos replicaron 46 años ha costado construir este templo y tú lo vas a levantar en tres días pero él hablaba del templo de su cuerpo y cuando resucitó de entre los muertos los discípulos se acordaron de lo que había dicho y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho jesús mientras estaba en jerusalén por las fiestas de pascua muchos creyeron en su nombre viendo los signos que hacía pero jesús no se confiaba con ellos porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre jesús entra al templo y al ver los negocios que se aprovechan de la devoción de la gente arremete contra las mesas la acción y la palabra de jesús suscita dos reacciones la primera la de los discípulos y es de admiración la segunda aquella de los judíos es de desacuerdo y confrontación ellos reclaman una explicación por parte de jesús pero pero no están abiertos a acogerla los judíos no pueden entender el verdadero significado de la palabra de jesús recordar que estamos en el evangelio de juan los judíos que encontramos a menudo en este evangelio no representan el pueblo hebreo ellos representan a aquellos que han tomado una posición clara de rechazo absoluto de jesús los judíos piden un signo en el sentido de una prueba pero jesús no obra signos como pruebas que garanticen la fe una fe basada en los signos no es suficiente es sólo una fe incipiente que puede conducir a la verdadera fe pero que también puede no tener éxito y respecto a convertir la casa de dios en cueva de ladrones bastaría con revisar cómo es nuestra actitud en el templo en la iglesia todos sabemos cómo en algunas iglesias acaba la eucaristía y aquello se transforma en un espacio de saludos de efusiones chascarrillos gritos la verdad es que el confraternizar está muy bien pero no en ese momento ni dentro de la iglesia donde con toda seguridad habrá alguien rezado y el que está rezando está en su derecho y nosotros le molestamos el templo es para estar con el señor dejemos a quien quiere orar su espacio y lugar de silencio pensemos si alguna persona que no cree entrara en algunas iglesias al acabar la misa para ver cómo los católicos vivimos la presencia del señor en el sagrario bueno las conclusiones serían perniciosas no serían muy buenas dejemos a los sencillos y humildes que están orando en el templo dejémosle su espacio ellos tienen todo el derecho nosotros tal vez queramos tomar aquella postura del fariseo que subió al templo a orar te doy gracias porque soy bueno y no soy como otros pero eso es para otro momento de esta semana que hoy el señor te bendiga